y buenos días buenos días buenos días y el show el show vamos jajajaja vamos ¡Vamos! ¡A la vuelta! Bueno, a la vuelta ¡Toto por un segundo! Bueno, un segundo También, no me enteras Bien, vale ¡Segundo! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 El tía miente El tía miente El tía miente La pico El tía miente Bueno Está bien Muy bien Vamos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Huh? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.